Inglés para defenderse no es suficiente. Hay maneras más sencillas para decir cosas, pero esas maneras más sencillas también pueden convertirse en maneras más largas al final del día. La meta con inglés nativo es para hablar rápido y para conseguir hacer eso, tenemos que combinar palabras. Contracciones, colocaciones, collocations, phrasal verbs, ya sabemos. Hoy voy a estar enseñándote la versión más básico o simple versus la versión más nativo. Esta lección viene de la canción You Don't. Puedes encontrarlo en la descripción de este video. Overthinking, pensando mucho. Pensando mucho por ninguna razón. Puede ser de nervios, de preocupación. I'm overthinking what I'm going to do today. I've been overthinking. Estoy pensando mucho sobre lo que voy a hacer hoy y he estado pensando mucho. Do you overthink? Tú piensas mucho. A me thing. Algo que tiene que ver conmigo o algo mío. A you thing. Algo que tiene que ver contigo, algo tuyo. It's a me thing. Es algo mío. That's a you thing. Eso es algo tuyo. Picturing. Imaginando. También tenemos en inglés imagining, que es igual que picturing. I'm picturing a lake. O I'm imagining a lake. Estoy imaginando un lago. I'm picturing what it would be like. Estoy imaginando cómo sería. I'm imagining what it would be like. Pro tip. Si estás teniendo dificultades recordando mucho vocabulario en inglés, en esta situación, como tienes dos palabras que significan la misma cosa, puedes elegir solo uno y ir con ese, pero vas a encontrar problemas más tarde, porque cuando alguien te dice la palabra que no memorizaste, ya no vas a entender. Así que más tarde va a necesitar memorizar la otra palabra que decidiste no memorizar en el inicio. Y ahí es donde haciendo el curso dos veces o más, te sirve bastante en cualquier escuela o programa de inglés. Igual que leyendo un libro o viendo una película, la primera vez notas algunas cosas. La segunda o tercera notas mucho más. Wondering. Me pregunto. I'm wondering if I should go. Me pregunto si debería ir. I'm wondering what you're thinking. Me pregunto qué estás pensando. I'm wondering es casi igual que I'm thinking, que es casi igual que I ask myself o I'm asking myself. Puedes utilizar la misma estrategia que yo expliqué ahora mismo sobre recordando solo uno por este momento, si es mucho. O puedes hacerlo más fácil para ti más tarde y memorizar todas las tres opciones y ir utilizando todos en tu vida real. Porque ¿quién quiere hablar con una persona que siempre utiliza el mismo vocabulario? Parece que esa persona no estudió mucho en la vida y no puede comunicarse bien. Ejemplos con los demás. I'm thinking about or about. I'm thinking about going to the event. Estoy pensando sobre yendo al evento. I'm thinking of you. Estoy pensando en ti. I'm asking myself whether or not this is a good decision. Estoy preguntando a mí mismo o me pregunto si esta decisión es una buena idea o una mala idea. You won't ever. Nunca lo harás. You won't ever leave your job. Nunca dejarás tu trabajo. You won't ever be nice to me. Nunca serás gentil conmigo. Otra cosa que puedes decir en vez de o igual que won't ever sería will never. You will never do this. You will never leave your job. You will never be nice to me. Puedes notar que won't ya es la palabra negativo y ever es la positiva. Will es la palabra positiva y never es la negativa. En los dos solo hay un de cada uno. Uno negativo, un positivo, un positivo, un negativo para que la oración y la frase tiene sentido. Notice. Notar. Did you notice that guy? Notaste ese chico? You don't notice. Tú no notas. ¿Cómo no prestas atención? You don't pay attention. Sería otra manera de decir la misma cosa. So scared. Cuando agregas la palabra de so en frente de cosas, significa muy. So scared es muy o tan asustado. So happy es muy feliz o tan feliz. So bored es tan aburrido o muy aburrido. Y so tired, pronunciado tired, no tired, es muy cansado. Gonna versus going to no hay diferencia. Solo uno es más fácil y rápido a decir versus lo otro. I just wanna. Yo solo quiero. I just wanna have fun. O como la canción famosa, girls just wanna have fun. Chicas solo quieren divertirse. I just wanna leave. Solo quiero irme. I just wanna study. Solo quiero estudiar. I just wanna. Unfair. Injusto. This is unfair. Esto es injusto. You are unfair. Tú eres injusta o injusto. Otra manera de decir unfair es not fair. This is not fair. This is unfair. Misma cosa. Finalmente llegamos al parte del video donde voy a explicarte súper claro con ejemplos la diferencia de frases básicas versus frases más nativos y rápidos. Si no ya notaste, aquí está. Simple. I do not want to eat this. Versión más corta. I don't wanna eat. Si vamos a cambiar las palabras, pero quedar con el mismo significado y emoción, ahí sería I ain't eaten this. Vamos más otra vez. You need to go home. Tú tienes que ir a la casa. You need to go home. You gotta go home. Quitando casi todas las palabras de la oración, pero quedando con el mismo significado. Y emoción. Go home. Si aún no estás convencido con la idea de que el inglés para defenderse no es suficiente para tu sobrevivencia en Estados Unidos, ve mi clase de Aprende Inglés en 6 meses. Trae tus standards de tu inglés un poquito más alto, igual que tus expectativas de lo que vas a conseguir hacer con este idioma. Coméntame 6 meses y envíame por el enlace en esta descripción de WhatsApp para tener contacto directo conmigo, agregarte a la escuela pública, y ver cómo más puedo ayudarte con este idioma de inglés nativo. Mi nombre es Bella. Soy profesora de inglés de Canadá y estás aquí en American English School. Suscríbete al canal si ya no lo has hecho y sigue estudiando. Nunca te rindes. Bye for now.